Volvemos con nuestro móvil en vivo y en directo desde el búnker de Unión por Córdoba. Sigue aumentando la adrenalina en ese lugar, Adrián Álvarez. ¿Cómo estás? Sí, y sigue aumentando también la tranquilidad, Silvia, entre los militantes, entre los funcionarios que se van acercando a poco. Lo vimos al Ministro de Salud, Carlos Simón. También está Jorge Lawson. Y a nuestro lado está Carlos Alessandri, Presidente Provisorio de la Legislatura. Hombre del riñón de De La Sota. Una persona que está en Unión por Córdoba desde su nacimiento y con De La Sota desde mediados de los años 80. Así que bueno, partícipe importante en todo esto. Alessandri, muy buen día. Buenas tardes. Realmente una jornada intensa en la que hemos vivido hoy. Yo recién estoy llegando de Caramuchita, donde Unión por Córdoba ha hecho una elección realmente significativa. Se habla de una elección pareja en capital con el radicalismo, pero con una ventaja muy considerable en el interior. Señor, yo no tengo resultados finales todavía sobre el escrutinio de capital, pero creo que ha habido un gran despliegue de la militancia de Unión por Córdoba en toda la provincia. Sabes, Silvia, que en Unión por Córdoba están confiados por lo que dicen las tendencias, las bocas de urna que ellos manejan, pero además dicen que estas tendencias no toman en cuenta al interior profundo, a las localidades más lejanas, donde desde Unión por Córdoba sostienen que se van a ser más fuertes aún. Hay un capítulo, además, interesante en esta compulsa política en cuanto a lo que concierne a la Unión por Córdoba. Hay una interna también que se está planteando con Martín Chargiora. Por ahora, las tendencias indican que Martín Chargiora estaría logrando el número como para formar parte de una alianza. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que dice la ley? Creo que ha sido una elección interna muy respetuosa por parte, bueno, de nuestro candidato Schiaretti, ni hablar, pero de todo el grupo de Martín Chargiora, han trabajado en toda la provincia, y van a tener que obtener un 5 o 6% para tener un acceso directo en la lista, dentro de los lugares expectables de nuestra lista de candidatos a diputados nacionales. Pero de todas maneras, esto habla de la fortaleza del justicialismo y de la participación democrática que el justicialismo tiene a través de que jóvenes valores como Martín están expresando una voluntad de participar. Y en caso de que logre ese porcentaje que está estipulado de antemano, accedería al cuarto lugar de la lista. Pero eso ya se define de palabra, ¿O hay que negociar algo? ¿Hay que juntarse? ¿Hay que ver si él acuerda o no? Estamos hablando hipotéticamente, pero lo que yo considero es que nosotros tenemos que analizar cuáles van a ser los escrutinios definitivos, y en función de eso, después, posteriormente, vendrán las negociaciones que haya que realizar dentro de una compulsa entre compañeros. Alessandri Silvia Franco lo está escuchando en estudios. ¿Cómo le va, Alessandri? Bueno, siguiendo un poco la línea de la lectura que estaba haciendo mi compañero Adrián Álvarez, ¿qué pasaría si ocupa ese lugar Martín Yarllora, un hombre, el intendente de San Francisco, que critica duramente las políticas de aislamiento que lleva adelante José Manuel de la Sota con respecto a la Nación? Mire, yo creo que en campaña uno puede expresar y decir sus pareceres. Lo importante de esto es la participación dentro de un mismo espacio político donde pueda haber visiones y matices diferenciadas, pero en definitiva compartir objetivos comunes. Y creo que eso es lo fundamental. Tenemos que esperar el resultado del escrutinio, hacerlo con seriedad, con responsabilidad y con mucho respeto. El mismo respeto que hemos tenido en esta interna partidaria. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hablar con Martín Yarllora previamente a lo que iba a ocurrir en esta jornada? Mire, yo lo conozco a Martín hace tantos años, hemos compartido tantas batallas políticas que le podría decir que yo tengo una gran satisfacción de poder ser un compañero de ruta, de rumbo y de militancia. Así como muchos de los integrantes de su equipo, de quienes están con él trabajando de esta forma. Él ha tomado una actitud muy madura, competir dentro del espacio que Unión por Córdoba tiene y creo que esto habla a las claras de la responsabilidad y la madurez de Martín. Pero yo no tengo más palabras que decir en cuanto a esperar los resultados y posteriormente a eso ver cómo se orienta todo para el 27 de octubre. Alessandri, muchísimas gracias. Gracias.